Gracias por su preferencia. Continuamos con más información en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos en todo el país, nosotros vamos a establecer contacto con nuestra próxima entrevista. Hablamos del doctor, abogado constitucionalista Israel Quino. ¿Cómo está doctor? Gracias por este contacto con nuestro canal. Muy buen día, estimado Oscar. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Avia Yala en todo el país. Doctor, queremos hacer un análisis en el marco legal desde la perspectiva y experiencia que usted tiene en torno al caso golpe de Estado 1, puesto que la ex senadora Yanine Áñez, como todos sabemos, enfrenta ante la justicia ordinaria dos casos, caso golpe de Estado 1 y caso golpe de Estado 2. En este se ha determinado tres meses de detención preventiva, es decir, se amplía tres meses más para que la ex senadora continúe recluida en el penal de Miraflores. Así es, Oscar. La ex senadora tiene dos procesos ordinarios a la fecha abiertos. En el caso reciente del denominado caso golpe 1, pues un juez de garantías, que es el encargado de velar por los derechos y garantías jurisdiccionales de la hoy imputada ex senadora Áñez, ha dispuesto a ampliar su detención preventiva tres meses más en cumplimiento al procedimiento penal boliviano, porque ella no puede estar detenida sin una orden judicial y mucho menos en el proceso de investigación en etapa preparatoria. El Ministerio Público puede vulnerarle algún tipo de garantía procesal. De allí que, una vez que se pide la cesación a esa detención, la Fiscalía pide ampliar. ¿Y por qué razón es, Oscar? Porque aún restan actos investigativos que deben realizarse en el caso denominado golpe 1, toma de declaraciones, por ejemplo, requerimientos fiscales propios de la investigación, cuya cabeza funcional es el Ministerio Público, y con esto continuar indagando la averiguación de la verdad respecto a los delitos que se le imputan, que a la fecha son los delitos de conspiración y terrorismo. Ya no se considera la sedición como un delito porque el Tribunal Constitucional Plurinacional ha expulsado del ordenamiento jurídico boliviano el delito de sedición. Sin embargo, continúa detenida preventiva, sindicándole de hechos punibles que son conspiración y terrorismo. El Código Penal Oscar establece una pena máxima por el delito mayor que es el terrorismo de 15 a 20 años de cárcel. Doctor, tengo entendido que en este primer caso, golpe de Estado 1, estaba paralizado por falta de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de los delitos. Ahora hablamos de terrorismo y conspiración, ya no así de sedición como usted lo decía. ¿Ya se ha tenido un pronunciamiento? ¿Se espera todavía una respuesta del Tribunal Constitucional? El pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional va a estar en función al caso denominado golpe 2. Es en este caso del golpe 2 que por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, se ha remitido, una vez que ha rechazado en primera instancia el Tribunal de Sentencia, a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Seguramente es altamente probable que el Tribunal Constitucional rechace mediante un autoconstitucional esta acción de inconstitucionalidad de carácter concreto que la defensa jurídica de la señora Áñez activó en el caso golpe 2. Allí se ha observado la constitucionalidad de estos dos delitos. Sin embargo, en este caso que hoy nos ocupa por la reciente medida jurisdiccional, en el caso golpe 1, es donde se ha definido ampliarle la detención preventiva por otro caso en investigación. En este caso, la investigación tiene estos delitos de conspiración y terrorismo todavía vigentes. Tres meses se ha pedido la Fiscalía para finalizar la etapa preparatoria, la modificación del procedimiento penal mediante la ley 1173. Así lo permite. No se están vulnerando derechos, no se le están vulnerando ninguna garantía procesal a la señora Áñez. Eso corresponde por mandato, por supuesto, de la Constitución, como cualquier procesada en este momento que se encuentre con detención preventiva en algún centro de reclusión en el país. Entonces, al cumplir el procedimiento penal ordinario, pues el juez de garantías, el juez cautelar, ha dispuesto a ampliar esa detención preventiva por tres meses más. Doctor, en reiteradas oportunidades, la demandante, en este caso Golpe de Estado 1, la exdiputada Lidia Patti, ha acusado a la justicia boliviana 1 de retardación y que no se estaría siguiendo todos los procesos en este sentido para poder llevar, ella decía en sus palabras, a la cárcel, a la gestora del Golpe de Estado en el año 2019. Y ahora nos encontramos que la Fiscalía ha resolvido el cambio del fiscal que llevaba adelante este caso, es decir, el fiscal Omar Mejillones ya no estará encargado de esta parte que también es muy importante dentro de este proceso Golpe de Estado 1. Sin embargo, de ese cambio, Oscar, la ley del Ministerio Público establece bajo el principio de unidad funcional que cualquier representante de la Fiscalía que así esté habilitado, en el rango, por supuesto, de fiscal de materia, puede continuar las labores investigativas porque el ejercicio de esa función de titularidad de la persecución penal es única. Y cualquier representante del Ministerio Público puede continuar con esos hechos investigativos. Creo yo que lo importante que va a ocurrir en los siguientes tres meses es que ya defina una posición final la Fiscalía. Está generando un retraso innecesario en estas investigaciones si bien pueden faltar actos investigativos pueden todavía requerirse más actuados en este proceso de investigación ya está demorando lo suficiente como para ya presentar una acusación formal o en su defecto, pues, sobreseerla por estos delitos a la ex senadora Áñez y así considera la Fiscalía y no ha encontrado elementos. Sin embargo, por lo que se conoce y, pues, se tiene la previsión cuando menos se procesal, la Fiscalía está facultada para presentar una acusación formal. ¿Esto qué va a significar, Oscar? Que se le podría aperturar un nuevo juicio oral por otros dos delitos, conspiración y terrorismo. En este caso, en particular, el delito mayor es terrorismo y la pena todavía es mucho más grave. el doble de lo que se tiene en el caso golpe uno, en el caso, perdón, en el caso golpe dos. En el caso golpe dos, el delito mayor son resoluciones contrarias a la Constitución y la ley y si la condenaran por un caso hipotético en ese proceso se tendrían 10 años de cárcel. En el caso golpe uno, si va a juicio oral con lo que se tiene y la Fiscalía presentara en este lapso de tres meses que todavía van a continuar con actos investigativos una acusación formal, el delito mayor es terrorismo y el Código Penal establece que por el delito de terrorismo son de 15 a 20 años de cárcel. Bueno, eso es lo que llama la atención, doctor, y que también preocupa a todas las personas que están siguiendo este caso en el sentido de que son 20 cuerpos en esta etapa investigativa y que hasta la fecha nosotros en este cambio de fiscal, si bien está dentro de la norma del Ministerio Público, pues tendría que invertir muchísimo tiempo este nuevo fiscal para poder entender y llevar adelante este caso en el cual es la demandante de la exdiputada Lidia Patti. Hay una particularidad en los procesos de investigación penal. Generalmente, en etapa preparatoria, el cuerpo determinante, la resolución, el documento, el memorial determinante, es la imputación formal y la resolución de medidas cautelares. La imputación formal está, pues, formulada por los actos investigativos que ha considerado la propia fiscalía que dentro de la etapa preliminar han sido sustanciales para presumir la autoría de hechos punibles, es decir, que mediante los actuados que ya ha generado la fiscalía de manera previa, hay probabilidad de autoría de los delitos por los cuales se está imputando. Esta imputación se lleva ante un juez cautelar y la decisión del juez cautelar respalda o refuta la posición del Ministerio Público tras una imputación formal y si el juez cautelar ya otrora tiempo hacia atrás de algunos meses ha definido la detención preventiva de la señora Janine Áñez es porque también no se han acreditado pues riesgos procesales para o asegurar la presencia del imputado en el juicio o obstaculizar la investigación del mismo proceso. Cuando estos dos requisitos son determinados, son valorados por la autoridad jurisdiccional entonces se dispone una detención preventiva. ¿Qué le digo con esto? Que cualquier fiscal que en este momento vaya y continúe con esta investigación del caso golpeo, así el proceso, el cuaderno de investigaciones tiene 20 cuerpos como lo señala usted, hay elementos sumamente importantes. La imputación formal, las resoluciones de medidas cautelares y a partir de lo que ocurre de aquí en adelante estos tres meses, los actuados de complementación que se tengan de parte de la Fiscalía para continuar precisando y coadyuvando la teoría del delito para subsumir la conducta de la señora Áñez a la autoría de los delitos. Me pareciera un poco complicado pero ya por la dinámica de la praxis fiscal en este caso con estas herramientas, con estos elementos se tiene ya con alta probabilidad el proceso penal casi definido pero la Fiscalía es quien debe tomar una decisión o si va por el sobreseguimiento si no ha encontrado elementos que prueben indiciariamente la autoría de los delitos o si ha encontrado los elementos suficientes ya puede presentar también una acusación y llevarla a un nuevo juicio oral a la ex senadora Áñez. Hay que recordar que ella está siendo procesada en su condición de ex senadora. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando este tema, doctor, y aprovechando su predisposición, en este caso también están acusados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su padre. Es decir, que en estos tres meses que se ha ampliado la detención preventiva se puede convocar a declarar a estas dos personas. Es importante que cumplan con ese requisito porque ellos ya estaban citados, ya estaban convocados y por imposibilidad material, por justificativos que han presentado estas personas, ¿no? uno de ellos, una persona de la tercera edad que también por efectos de salud no ha podido asistir a la ciudad de La Paz, pero por este mismo principio de unidad funcional y de cooperación, estimado Oscar, esa declaración no puede tomársela en La Paz, puede tomársela inclusive en Santa Cruz, ¿no? Para justamente precautelar derechos y garantías de los sindicados, de los testigos, de los que fueran parte de este proceso de investigación. Y es el Ministerio Público que debe citar a todos los corresponsables en este caso de investigación, pues si la señora denunciante ha identificado presuntos autores, a todos ellos debe investigarse, no debe generarse una balanza de solamente hacia unos cuantos y a los otros no se los toca. Todos deben ingresar en el proceso de investigación, si es el gobernador de Santa Cruz o si es un alcalde o si es un concejal, no hay un régimen de inmunidad para estas autoridades subnacionales de carácter político. Todos son pues investigados y a todos pueden generarse los requerimientos fiscales y deben comparecer ante la justicia boliviana. El hecho de que sea elegido no puede pues omitir su responsabilidad ante la justicia en Bolivia. Doctor, le agradezco muchísimo por darnos estas luces en torno al juicio que enfrenta la ex senadora Yanine Áñez en el caso golpe de Estado 1. pero antes aprovechando este contacto ¿cómo ve usted la postura de los legisladores sobre todo de la bancada de oposición en torno a que no se llega a un consenso para poder definir ya automáticamente lo que sería de acuerdo a la norma dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva autoridad como es la Defensoría del Pueblo? Es reprochable que la minoría legislativa abandone la negociación de bancadas del consenso o que entrabe la votación de los dos tercios solamente perfilándose por una candidatura ¿no? La mayoría legislativa el MAS ha generado muestras de diálogo escenarios de apertura para negociación y consensos pertinentes y así lograr los dos tercios de votos necesarios para elegir al nuevo Defensor del Pueblo o la nueva Defensora es una decisión una atribución de la Asamblea lo importante Oscar es que deben consensuar para lograr los dos tercios porque se tiene que reinstitucionalizar la Defensoría del Pueblo tanto Naciones Unidas como la CIDH le han dicho al Estado Boliviano que están pendientes del seguimiento de este proceso de elección porque se necesita un defensor imparcial e independiente entonces se debe para recuperar estas dos categorías de independencia e imparcialidad se debe reinstitucionalizar la Defensoría del Pueblo y tiene que ser producto de un consenso democrático sin embargo de ello si es que no se logra si es que se entraban en posicionamientos políticos existen las vías legales y constitucionales para o continuar con el interinato o designar vía mayoría simple y control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional una otra opción legal para que otro interino asuma la Defensoría del Pueblo y no se objete el periodo de funciones por el que el actual interinato ya ha cesado en cuanto al término de funciones muy bien doctor muchísimas gracias por este contacto lo estaremos convocando para poder analizar este y otros temas gracias por su predisposición a nuestro medio de comunicación agradecido por la comunicación estimado Oscar a usted a la familia de Avia Yala y la audiencia en todo el país bendecida jornada buenos días igualmente 7 de la mañana 54 minutos nos vamos a una pausa continuamos con más de la primera edición de Avia Yala Noticias aguárdenos que ya volvemos con mucho más